Tequila y Mezcal Tequila y Mezcal Bueno, ya estamos aquí en el Festival de Tequila y Mezcal Bueno, ya veo bastantes puestos por ahora Allá arriba veo más Y del otro lado también hay más O sea que hoy salimos de aquí ¿Qué lo vas a probar? No, yo nada más voy a ver cómo lo prueban ustedes Entonces yo pruebo por ti y por mí Y de los ganadores que vienen de México Que también vienen hoy a probar Tequila y Mezcal aquí también Así es que bienvenidos Vamos a recorrer algunos puestos ¿Lista? Vamos Bueno, estamos aquí ya en el primer puesto Y se lo debo toda a Mónica Porque ella es la que va a probar esta bebida A ver, cuéntanos Mónica Mónica Bienvenido a Sound Latino Radio Muchísimas gracias Mónica Qué bueno que las veo aquí Cuéntame, ¿cómo se llama el área y qué vamos a tomar? Bueno, no, eso es lo que yo necesito saber Qué es lo que vamos a probar en el día de hoy Aquí en el festival Bueno, por lo que tengo Tenemos tequila Y tenemos mezcal La marca es Carlitos Carlitos Spirits Tenemos tequila y mezcal Tequila y mezcal son los derivados del agave, ¿no? Tengo entendido Son dos tipos de especies En mezcal utilizamos una especie En este caso este tipo de mezcal Usamos una que se llama Tobala Y usamos otra que se llama Spadín Es un blend Y en el tequila usamos el tequilana Weber azul Ok, ¿y cuál es la diferencia? O sea, son suaves, fuertes o...? Bueno, el tequila lo tenemos en 40 grados de alcohol El mezcal en 41.5 Vamos a probar, ¿no? Vamos a probar ¿Qué te parece, Camila, si nos das un poquito de mezcal? Les presento a Camila En este momento iniciamos con el mezcal Pero aquí tenemos el tequila Así que ahorita lo que traes es mezcal Vamos a probarlo A ver, vamos a darle Para abajo, adentro y para adentro Voy a tomarme uno ¿Cómo estamos de bloqueo con las palabras, señoritas? Porque como mexicano tengo que decir Alzo la copa Estiro el codo Encojo el codo Y pues me lo chingo todo Vamos a contar de Carlitos En lo personal En lo personal yo me llamo Carlos Muchos piensan que por eso se llama la botella Carlos No, pero la verdad es que no ¿Y dónde podemos encontrar a Carlitos? No, no a ti Al tequila y al mezcal Ya me estaba emocionando, ¿no? Ok, Carlitos es una marca nueva El día de hoy estamos aquí por primera vez en Londres Para darle a conocer Espero que con los importadores que hemos conocido Logramos hacer una relación Y poderlo tener pronto aquí Mezcal Este fue el mezcal ¿Quieres iniciar con el tequila? Sí, yo digo que sí Vamos a darle un reposado Mira Muy rico, muy rico Le vamos a dar un reposado Queremos saber Mezcal, tequila Tequila reposado, tequila branco Tequila añejo Y allá tenemos a Tinta Negra Tinta Negra es una marca que se especializa en tequilas extrañejos Estamos hablando de que 5 años han estado en las barricas 5 años Si tomas en cuenta que para hacer tequila se requiere que el agave tenga 7 años en promedio Y en esta botella tenemos 5 años en barricas Saca las cuentas, 7 más 5 Estamos hablando de 12 años para poder realizar ese producto Te aconsejo que lo pruebes Dame uno de estos Ahí estamos hablando del reposado Carlito reposado Carlito, muchísimas gracias Una pregunta nada más ¿Cómo los pueden seguir o cómo se pueden enterar de su bebida? ¿Con ustedes? ¿Con quién más? A través de la radio A través de eso Bueno y ahora estamos aquí con el siguiente Atador de marca de tequila Que se llama Me encanta este nombre Miren nada más Híjole Híjole Tequila Y no solamente eso ¿Cierto? El color Exacto Es que la botella es bonita y llamativa Pero vamos a presentar aquí ¿Cómo se llama? Miguel Narváez Miguel Cuéntanos de su tequila Le traigo una amiga que es de Colombia Que también ella va a probar Va a ser mi probadora de tequila Nos cuenta de su tequila Sí Les cuento un poco Es de Jalisco Que es la tierra original del tequila Y sobre todo de Amatitlán Que es la mejor zona para el tequila en el mundo Este tequila Que se híjole Es un tequila silver Es para degustar No tanto para el shopping Y sobre todo como veramos aquí En los últimos cuatro años Este tequila que más premios ha ganado San Francisco Bruselas Singapur Y este año ganamos doble premio Porque para Europa es la botella roja Y de 38 grados Y en Estados Unidos es 40 Y es la botella cristalina Ganamos con los dos tequilas Y adicionalmente Creemos mucho en los deportes En tequila para jóvenes En Estados Unidos Para cocinas Sí, exacto Estará muy pronto en Whisky Exchange En Amazon Y en todos los restaurantes Felicidades hermanos Bueno, entonces ya podemos encontrar ahí Híjole, tequila En estas semanas ya lo encontrarán en Whisky Exchange En Amazon Y en casi todos los restaurantes Bueno, ya saben, nuestros queridos oyentes Dentro de poco Tendremos aquí este nuevo tequila Híjole ¿Puedo probarlo? Por favor Por favor, claro Por supuesto ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿En qué redes sociales? En las redes sociales Es muy fácil Es tequila Híjole, tequila Y también nos pueden buscar en Facebook En Instagram Estamos igual Híjole, tequila Híjole, tequila ¡Híjole! Híjole, tequila El aroma es un aroma difícil de encontrar en otros tequilas. El agave lo encontramos más en mezcales, en raicilla, que luego verán más allá. Pero el tequila es raro y es muy suave. El inglés dice, it's warm, but it's not burning. Muchísimas gracias. Muchas gracias.